A ver, ¿dónde me quedé? Ah, siento que hoy día será un buen día. Ya. Te acompaño, amigo. No pasa nada, no pasa nada. ¡Hala, me pasé de pentejo! ¡No! Bueno. Ya. ¡No! 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 ¡Oh sí! ¡Es el ojo, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 aaaahhhh aaaaaahhhh aaaaaaahhhhhhh aaaaaaahhhhhhh there they are aaaah the time is over on those sides aaaaaaah aaaaaah aaaaaaah aaaaaaaaaaaah ok no aaaah pero como que ¿Cómo gano, ah? Háblame ¿Cómo? Te gano, huevón ¿Tú por qué lo defiendes? ¿Esto me ha ido, no? Tú estás bien huevón, ¿no? ¿Y sigues vivo la p***? ¿Qué hago? ¿Lo persigo? Pues lo persigo, pues Hasta donde quieras Por favor ¡Dame, rompes el carro! Pues tú estás bien huevón, ¿no? ¡Ah! Ahora peco en chatumadre ¿Qué te pasa, ah? Ah, siquiera me da las gracias, ¿no? Hijo de p*** ¿Nos apuramos? Ya fue la misión, ya Eso no es bueno Eso no es bueno No, 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 no No, no, no Mucho mejor que re... ¡Ay, fiend! Ok, Carl Johnson. He did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. ¡Layan, el carajo! ¡No quiero volver a verlos! ¡A ver, meditas! ¡Meditas, por favor! ¡Some people are going to be mad if you're screwing up they ride! ¡Esto es un mierda! ¡Hey, Cesar! ¡The EA leaving San Piero, right? ¡Se llevó mi carro! ¡Está ya un huevón, no! ¡Mi carro! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta!